Música Puede más dolor que la distancia Que aleja tu vida de la mía Puede más tu recuerdo que la ausencia Que vengo padeciendo cada día Puede más tu amor que la nostalgia Puede más que la propia melancolía Puede más el secreto de tu risa Que la pena, la tristeza y la alegría Puede más el milagro de tu beso Puede más el calor de tu caricia Puede más el amor que te profeso Que la rabia, la nostalgia y la agonía Puede más el amor que la distancia Puede más el que la alegría Puede más tu amor Que la pena que soporto cada día Puede más tu amor Porque la nostalgia y la melancolía Puede más tu amor Por eso te recuerdo Por eso te recuerdo que te quiero vida mía Porque fue más tu amor Porque fue más tu amor Puede más tu amor Que la marea Que la marea Que aleja tu caricia Puede más tu amor Que cada día Puede más tu amor Puede más tu amor Que la condena Puede más tu amor Que la pena, la tristeza y la alegría Puede más tu amor Que la pena que soporto cada día Puede más tu amor Porque fue de más tu amor, que la nostalgia y la melancolía, fue de más tu amor, y por eso te recuerdo que te quiero vida mía. Porque fue de más tu amor, que mi propia vida. Que mi propia vida, que mi propia vida. Que mi propia vida, que mi propia vida. ¡Gracias!